La importancia de un seguro de protección de vida. El seguro de vida actúa como resguardo frente a una posible situación de emergencia económica. El beneficiario recibirá una suma de dinero en caso del fallecimiento del asegurado. También, en algunos casos, ayudar a financiar la universidad de sus hijos y evitar que estos abandonen sus estudios y se vienen en la necesidad de tomar el puesto de sostén del hogar. El seguro de vida también puede proveer de fondos necesarios para sustentar a otros dependientes de la familia, como serían abuelos o familiares discapacitados. Continuamos hoy en Soluciones hablando sobre la necesidad o no de tener una póliza de seguros personales. Desde ya vamos a leer parte de los comentarios que nos hacen llegar nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Soluciones GB. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta asegura tu futuro. Por acá tenemos la opinión de Pedro Ramírez. Él dice, estoy de acuerdo. El asunto es cómo sacar para pagar la póliza. Otra persona por acá dice, Maritza Díaz, pregúntale a tus invitadas cómo asegurar un carro. El valor es inalcanzable y las pólizas no cubren ni el 50%. Por acá tenemos a Roberto Bonielo que también dice, también es cierto que las pólizas de salud están extremadamente costosas. Otra persona por acá, Gregory Moreno, dice, Gregory hace ilusión a una cuña de un reconocido seguro, por cierto, y Euro Pinto dice, cultura sí, lo que no hay es money. Además, contamos con el seguro bolivariano aceptado en todos los CDI. Y es parte de la opinión que nos llega a esta hora de muchísimos televidentes que ya están participando con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones GB. Muchísimas de ellas o quizás casi todas tienen que ver con el tema del dinero. Esto es una limitante para muchas personas. Es quizás el principal argumento que dan por el hecho de no tener una póliza de seguros. ¿Qué es esto? ¿Es algo que realmente es para personas adineradas o no? No, realmente es un tema, como decíamos al principio, de cultura. Cuando tú haces un hábito y tú te acostumbras que la póliza de salud forma parte de tu vida, tú la vas a pagar y ya ni lo piensas, ya es algo que va dentro de ti. ¿Qué sucede? Que normalmente nosotros conocemos la póliza de salud cuando tenemos nuestro primer empleo, que nos dicen, ay, me dieron HSM. Eso es lo que dice la gente y muchas veces no saben ni de qué se trata. Cuando entra en conciencia de qué se trata, ya cambia y ya se convierte en un emprendedor y está acostumbrado a hacerlo, lo va a seguir haciendo. Y va a hacer ese juego en su presupuesto para poder seguir pagándola. Hay financiamiento, de verdad que las empresas han dado muchas facilidades para hacerlo. Y yo pienso que lo que he visto en las personas que a veces han tenido ciertos problemas, digamos, económicos, buscan la manera de ahorrar en otras cosas para poder pagar la póliza de salud. Ahora bien, tú decías algo muy importante, Carmen. Cuando una persona tiene vehículos, o por lo menos en Venezuela, existe también la tendencia a adquirir el vehículo, el seguro para el vehículo, pero no tenemos entonces esta misma capacidad o esta misma actitud cuando se refiere a nuestra salud. Porque tu vehículo sale de tu bolsillo. ¿La vida de dónde sale? De nosotros. De nosotros. ¿Ok? Normalmente cuando compramos un seguro de vehículo, estamos protegiendo a la viuda de la persona que quizás nosotros podamos llevarnos por delante. ¿Correcto? Pero no estamos pensando que quien va manejando vamos a ser nosotros. ¿Lo vemos? En cambio, si nosotros nos evaluamos o nosotros lo trabajamos así, tenemos una pirámide financiera. Nosotros generamos el ingreso, adquirimos algunas pólizas que consideramos importantes. No digo que no sean importantes, solamente que eso es un riesgo incierto. La idea es que tengas tu seguro de vida porque eso va a ser un riesgo cierto. En cualquier momento puede suceder. Si se presenta una enfermedad grave, la idea es que tengas una póliza de salud, porque si no, lamentablemente, tu patrimonio se puede ir mermado, se puede ir por la alcantarilla, si no tienes como respaldarte ante una clínica, ante una especialización fuerte. ¿Ok? Si hay una incapacidad, es peor quizás hasta que la muerte, porque cuando la persona se incapacita, deja de proveer, resulta ser una carga tanto para la esposa como los hijos, porque no tienen los recursos para continuar adelante, porque siendo proveedor, yo soy el que genero, ¿quién cubre las necesidades de mi familia? Entonces, lo ideal es que la familia incluya entre su planificación financiera, tener su seguro de salud para respaldarse en cuanto a ese tipo de eventos, el seguro de incapacidad, que normalmente el seguro de vida lo incorpora entre sus beneficios, y tener el seguro de vida adicionalmente te incorpora además una cláusula que te dice que si en caso de una enfermedad grave, grave una enfermedad terminal, tú puedas disponer de la cobertura o parte de la cobertura para hacerle frente a ese riesgo. ¿Qué otras diferencias existen entre cada una de estas pólizas de seguro? Yo quisiera, antes de las diferencias, quisiera decir algo que es muy importante, Nathalie. Para adquirir una póliza que proteja a la persona, siempre es importante tener salud. Entonces, a veces tú le estás haciendo la planificación a una persona y te das cuenta que le falta una póliza de salud o le falta la póliza de vida o de la incapacidad, y te dicen, lo dejo para después. Y hay personas que no quisieron asegurarse hoy la salud y mañana les dio un infarto o mañana les diagnosticaron cáncer y ya no son asegurables. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo que une a estas tres pólizas es que tiene que haber salud. Y por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿cuándo debo hacerlo? Yo siempre digo, hoy, porque hoy tienes salud, hoy estás bien. Tú no sabes cómo puedes estar mañana. Quería hacer énfasis en eso. Y le doy una acotación más a lo que dice Isabel. Con dinero, tú puedes comprar casas, viajes, vacaciones, etc. Sin salud, no puedes pedir ninguno de estos productos. Así es. Y nadie es exento que te pueda suceder. Así es. Y eso me recuerda a la historia, y perdona que te interrumpa, Nata. Esto me recuerda a la historia de un médico acá en Venezuela. Él tomó su póliza de vida en función de ahorrar para su vejez. ¿Ok? Tuvo seis años aportando su póliza perfectamente. Pero al año seis, se le empezó a tener un malestar de salud. Se empezó a tener un malestar de salud. Cuando le hacen el examen, determina que tenía cáncer de cerebro grado 4. Te imaginas la escena, ¿no? En unos meses anteriores tenía que renovar su póliza de salud, y por X o por Y no la renovó. Te imaginas la situación que tuvo que vivir la familia, que tenía que vender su carro, tenía que vender parte de patrimonio para hacerle frente a la enfermedad del señor. Y como dicen por allí, lo decían ustedes también, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Quizás lo que sí se puede comprar es un seguro que nos libre de muchísimas preocupaciones. A futuro, en el caso de llegar a padecer o atravesar por alguna de estas circunstancias muy desagradables, por demás. Ahora bien, también quisiera saber, ustedes hablan de tres pólizas fundamentales. La de salud, la de vida y la de incapacidad. Pero quizás muchísimas personas no tienen cómo costear las tres pólizas al mismo tiempo. ¿Cuál sería, digamos, la primordial, la primera de ellas? Para mí, yo creo que Isabel está de acuerdo conmigo, para mí la primordial sería un seguro de vida. El seguro de vida tú lo puedes adquirir hasta un banco. El mismo banco te ofrece esa alternativa de que puede tomar una póliza simplemente para garantizar cobertura en caso de fallecimiento. La póliza de salud, por supuesto, sería la segunda. Porque tú con la póliza de salud, a lo mejor, normalmente el venezolano lo ha hecho. O sea, se presentó una enfermedad y vino y los familiares ayudaron a cubrir esa necesidad. Sin embargo, es imprescindible tenerla porque si no, lamentablemente, el patrimonio se ve bien armado. La incapacidad sería una tercera opción. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, nadie es exento de que de los 20 años a los 60 años, de los 25 a los 75 años, se pueda presentar cualquiera de esos riesgos. Entonces, yo particularmente le ordenaría vida, salud e incapacidad. Aunque, como ya te mencioné, salud, vida tiene incorporado la incapacidad que lo puedes manejar. Ahora, el costo. El costo lo vas a determinar. La idea es que tú te sientes con un asesor o algún consultor de seguro para que te den las mejores recomendaciones de cómo puedes manejar tu plan. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo las jerarquizarías tú? Digamos, en orden de prioridades. ¿Qué hay que hacer primero? ¿La de salud, la de incapacidad o la de vida? Yo difiero de Carmen. Por eso te estoy preguntando, porque te vi la cara, entonces también estamos ganando las opciones. Primero tiene que ser la salud. Sobre todo cuando un padre tiene niños. Los niños en los primeros años corren mucho riesgo de enfermedades. Entonces, yo he visto padres de verdad llorando, mendigando, vendiendo cosas para poder pagar la enfermedad de sus hijos, la atención médica. Entonces, sí es importante la parte de salud. Y luego es importantísimo la parte de vida. Sobre todo cuando una persona depende de ti. Porque a veces yo me he conseguido personas que son, me dicen, no, pero yo soy soltero y yo no tengo hijos y yo no tengo ni un perro ni un gato. Y tú le preguntas, ¿alguien depende de ti? Y te dicen, sí, yo mantengo a mi mamá, yo mantengo a mi papá, yo mantengo a mi tía, yo mantengo a mi madrina. Ajá, y de qué van a vivir esas personas cuando tú no estés. Y ya este después, ya para completar su cuadro, sí, la parte de incapacidad, por el tema de que cuando tú te incapacitas, además de que no produces, generas un gasto adicional que puede ser desde una terapia, hasta unos aparatos, hasta una enfermera, o alguien que te tenga que movilizar para salir de la casa al tratamiento. ¿Existen quizás pólizas o seguros de responsabilidad civil para personas en el país? Sí existe pólizas de responsabilidad civil, como te comenté anteriormente, hay responsabilidad civil de vehículo, hay responsabilidad civil profesional, hay responsabilidad civil empresarial, una manera de enfrentar cualquier consecuencia a terceros. Ok. Ahora, ¿qué tipo o qué características reúnen este tipo de pólizas? Es decir, ¿qué es lo que abarcan específicamente? Normalmente es cubrir las consecuencias que tú le puedes producir a una persona. O sea, el efecto o el efecto que tú le puedes causar a una persona, producto quizás de un choque, ¿ok? En el caso de una empresa, en el caso de una empresa, cualquier consecuencia a terceros, ¿ok? A consecuencias a terceros, producto de quizás algún manejo de alguna maquinaria. Entonces, esta compañía, la pólizas de responsabilidad, simplemente respalda esa pérdida económica. ¿Y en el caso de profesionales que también lo mencionaste? Se solicita mucho más para los médicos esa parte de responsabilidad civil y profesional. Ahora, ¿qué características pueden hacer a una persona quizás más vulnerable a necesitar una póliza de seguros personal? Varias etapas que vive el ser humano. Cuando, como conversamos antes de llegar acá, yo te preguntaba a qué edad comenzaste a trabajar y comenzaste a generar tus propios ingresos. Seguramente allí ya tú conociste lo que era la póliza de salud. Bueno, te estás protegiendo a ti. Luego, ¿qué sucede normalmente? La persona compra un vehículo. Bueno, sí, déjame proteger mi patrimonio, porque en ese momento su patrimonio es su vehículo. Y estamos hablando justamente de que las pólizas protegen patrimonio. Uno tú, luego el carro. Después, ¿la persona qué hace? La persona se casa y vienen los niñitos. Cuando vienen los niñitos, es el compromiso que tú tienes con esos hijos de alimentarlos, educarlos, protegerlos, hasta que ellos sean autosuficientes. Y ahí piensas, ¿qué ocurre si yo mañana desaparezco de este terreno y, no sé, me llevan los marcianos o me voy? Y no vengo más nunca. Ese viaje es que es para toda la vida. Bueno, ¿qué pasó con esa viuda? ¿Qué pasó con esos niños? Porque en estos matrimonios modernos, cuando tú le preguntas a una pareja, a un hombre, ¿cuánto aportas tú al patrimonio familiar? Y normalmente te dicen, el hombre normalmente gana más. 80, 60, 70. Cuando el hombre no está a esa bolsa de dinero que entra a la familia, se perdió el 70 y el 80%. ¿Qué hace una mujer con dos niños pequeños? Entonces, necesita la póliza de vida. Así es. Además que hay algo también bastante particular y tiene que ver con el hecho de que los jóvenes, como nos creemos, pues con muchísima vida por delante y que estamos sanos y fuertes y estamos muchos quizás trabajando, no solemos pensar en esa necesidad de adquirir un seguro de vida, siendo que el hecho de también tener corta edad todavía nos da muchísimas ventajas, sobre todo en el precio, ¿no? De esta prima que vamos a pagar. De eso vamos a estar hablando más adelante. Ya venimos. Un seguro de protección de vida. Un seguro de protección de vida, a diferencia de otro tipo de seguros, resulta razonablemente accesible. Es decir, sin tener que hacer grandes desembolsos, podemos proteger lo que más nos interesa, nuestra familia. La versatilidad de los planes te permitirán planear su protección de la manera más adecuada. Hay pólizas desde un año de vigencia hasta por toda la vida. También puedes decidir cómo agregar coberturas de accidentes o invalidez, ahorrar en tu póliza o planear tu retiro. Un seguro de protección de vida te ofrece el beneficio de respaldar a ti y a tus seres queridos. Económicamente, en caso de que sufras un accidente, pierdas la vida o te quedes inválido.